Música 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 Tenemos hoy aquí con nosotros a Gonzalo León, un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en el año 91, que ha desempeñado todo tipo de roles dentro de su universidad, del sector académico, del sector científico, liderando proyectos de Dimas de Masí, sector empresarial, asesorando a grandes multinacionales, en el sector político con cargos de alta responsabilidad. Y desde esta visión que ha tenido Mario Pinta de todos los elementos de la transformación digital que sufre nuestra sociedad, vamos a tener esta entrevista, esta conversación, pues para aprovechar la presencia de Gonzalo para que nos diga cuáles son realmente los grandes retos que tenemos por delante, cómo los ve él en relación con el mundo de los ecosistemas, de las plataformas, del emprendimiento. Pues Gonzalo, empezando un poco ya con lo que sería la entrevista, como experto en ecosistemas y plataformas digitales, ¿por qué crees que hay que potenciarlas y por qué piensas que son tan relevantes para nosotros? Bueno, ante todo, gracias por invitarme a estar aquí, es un placer estar de nuevo en Red.es. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de un tema que está en los medios de comunicación todos los días, se habla de los ecosistemas, se habla de las plataformas como uno de los elementos que están ligados a ese proceso de transformación digital en la que todas nuestras instituciones están inmersas. Y además es un proceso que tenemos que continuar. ¿Por qué es importante? Porque en definitivo las plataformas digitales están ofreciendo una forma de abordar el proceso de generación de nuevo valor para las organizaciones, tanto públicas como privadas, de una manera muy distinta y mucho más sencilla de lo que ocurría previamente. Además, las plataformas no están ligadas exclusivamente a un ámbito concreto, sino que muchas veces muchas de ellas están cruzando diferentes sectores. Y para que eso funcione además, tienen que hacerlo creando además eso que se llama también ecosistemas digitales de innovación. En definitiva, un conjunto de actores, una comunidad alrededor de esas plataformas que sean capaces de encontrar valor en las interacciones, en las intersecciones que hay entre ellos. Esas son básicamente de lo que estamos hablando, de algo que está ayudando a transformar digitalmente nuestra sociedad en todos los niveles. Todo este mundo de las plataformas y los ecosistemas está también ligado al emprendimiento digital. Tenemos aquí unos datos del Startup Ecosystem Overview diciendo que habían crecido un 20% las startups en España, que hay más de 3.200, es un tema que conoces bien y estás impulsando directamente. En Barcelona y en Madrid son la quinta y sexta ciudad europeas en este entorno, como hub de emprendimientos. ¿Qué te dicen estas cifras? Bueno, me dicen que dos cosas, para empezar, que efectivamente la creación de empresas de base tecnológica está generándose en España de una manera muy apreciable. Ya no es algo extraño pensar que el ser emprendedor es una manera también de desarrollar tu vida profesional y eso está ocurriendo en todos los niveles. Hay que haber cuidado con las cifras porque una cosa es generar empresas y otra cosa es que sobrevivan y otra cosa muy distinta encima es que además se expandan y crezcan. Aquí en España tenemos quizá un poco de burbuja en el proceso de creación y luego no necesariamente esas empresas constituyen al final grandes empresas. Por mi propia experiencia en la universidad, muchas de ellas, es verdad que sobreviven al tercer año, más de un 70% en mi caso, pero que tengan más de 20-30 trabajadores es muchas veces complicado. Tenemos que tener cuidado en no solo potenciar la creación, sino potenciar su expansión, su crecimiento. Eso es un elemento fundamental. Y yo creo que eso sí que poco a poco se va haciendo. Comentaba en Madrid y Barcelona como grandes hubs. Eso también da idea de otro mensaje que es importante. Crear un hub empresarial de la nada no es sencillo. Y no consiste solamente en tener un espacio y poner ahí un espacio con no sé qué, con unos sillones, un pequeño programa. Es decir, al final el talento, las inversiones, se concentran en lugares donde el ecosistema está consolidado y crece adecuadamente. Por eso, en definitiva, el intento de replicar Silicon Valley por todo el mundo no ha sido tan sencillo. Crear hubs de la nada, repito, no es fácil. Y precisamente eso tendrá que hacerse como estas hubs que existen puedan desarrollarse mucho más en el futuro. Porque mantenerlos no es tan sencillo tampoco. Muchas gracias. Y en relación a la aparición de estos ecosistemas en España, ¿qué puntos fuertes tendría nuestro país? ¿Y qué podemos mejorar para hacer que se sigan desarrollando? Hombre, mejorar mucho. Yo creo que España parte de una posición en la que la infraestructura desplegada de comunicaciones para permitir realmente un desarrollo de ecosistemas digitales es bastante correcta. Efectivamente, va a tener que mejorarla y además rápidamente. Todo se va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Pero yo creo que se ha entrado en una dinámica en la que la sociedad entiende que disponer de comunicaciones es tan importante como disponer de carreteras. Y por lo tanto, yo creo que eso está ya asumido plenamente. Es verdad que luego hay otros elementos de ese ecosistema general emprendedor que tenemos que fortalecerlo aún mucho más. Entre ellos, por ejemplo, la necesidad de tener y atraer cada vez más fondos de inversión internacionales, incrementar el capital riesgo. Y establecer además una regulación que permita disminuir las barreras en el proceso de acercarse al proceso de emprendedor. Se han creado, yo creo en mi opinión, muchísimos programas de pequeños fondos. Y está demasiado fragmentado posiblemente, necesitamos tener todo un continuo. Desde el capital semilla para arrancar hasta después los procesos de crecimiento. Sabiendo además que nuestras empresas van a decidir siempre manejarse en un nivel internacional. Y por tanto, será normal que busquen recursos en cualquier lado. Nadie espera tener todo lo que necesita alrededor de donde está instalado. Correcto. Bueno, el tejido industrial español forma también parte de este proceso de transformación digital. ¿Qué estrategia tendrían que seguir para reforzar este proceso de transformación? El tejido industrial español es muy variado. Y por tanto, no es lo mismo hablar de una gran corporación de carácter multinacional, etcétera, que tiene evidentemente esto como un elemento clave. Y ha creado sus estructuras, se ha transformado en muchos casos digitalmente, entiende que eso es un elemento de supervivencia. Y luego, un noventa y tantos por ciento del tejido industrial, que son pequeñas y medianas empresas, a las cuales nos podemos encontrar de todo tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, sobre todo, en mi opinión, en el sector de las pymes, que no necesariamente son pymes tecnológicas, sino que pymes están muchas veces en sectores tradicionales, porque también ellos van a tener que sobrevivir en un contexto en el que, muchas veces impulsado por la propia presión de los administradores, de sus proveedores, de sus clientes, etcétera, tienen que establecer un mecanismo de transformación. Y que lo aprovechen no solo para incorporar tecnología, sino para repensar muchas veces el propio proceso de negocio, para transformar su modelo de negocio, para intentar tener y aprovechar oportunidades que sin ello no sería posible. Porque yo creo que en eso va a consistir gran parte de su prevencia futura, su capacidad de adaptación a un entorno cambiante, anticipando posiblemente esos cambios que se están produciendo en la sociedad. Ahí pones, yo creo que acertadamente, mucho énfasis en el aspecto de la sociedad. Y eso incluye tener la formación y la capacitación para poder desenvolverse en este entorno digital y poder adaptarse y sacar todos los beneficios posibles. ¿Cómo ves este aspecto en nuestro país? Evidentemente, toda la sociedad tiene que tener unos conocimientos necesarios. Hemos desplegado en la sociedad multitud de dispositivos. Todo el mundo tiene en el bolsillo un teléfono más o menos inteligente. Eso está ahí. Otra cosa es que se sepan utilizar adecuadamente, que se sepan emplear de una manera razonable. Lo estamos viendo continuamente, por ejemplo, en problemas de ciberseguridad. La cultura de la seguridad no está igual de instalada que la cultura de comprarse un teléfono móvil. Tampoco está el manejo de las redes sociales de una manera adecuada. Y incluso en algún estrato de edad se maneja de una manera posiblemente demasiado primitiva y con unas consecuencias que no se reconocen bien. Mientras que a lo mejor tenemos una tercera edad que todavía no ha entrado en esos procesos de una manera clara. Y yo creo que la sociedad tiene también que establecer unos procedimientos y unos mecanismos de cohesión interna en cuanto al proceso de digitalización. Eso debe ser además complementado con la disponibilidad de profesionales suficientes para atender una demanda cada vez mayor. Europa está sufriendo un déficit de profesionales en algunas áreas de TIC. Encontrar una persona especialista en Big Data, por poner un ejemplo, ya no es tan sencillo. Y eso es una necesidad que va a tener que abordarse. Luego, el problema de la búsqueda de talento y la atracción de talento hay que verla en todo un conjunto en la sociedad, desde una alfabetización informática que ya está mucho más ligado al manejo de redes sociales y esas cosas y a tener, evidentemente, expertos asociados para poder, digamos, acelerar un proceso de transformación digital en nuestras sociedades, tanto en el sector público como en el privado. Ahí, para hacer eso posible, y otro de los cambios que has mencionado, es importante el papel que juegan las administraciones en distintos ámbitos, uno de ellos, el regulatorio. ¿Cómo crees que estamos posicionados en ese ámbito en relación a otros países en nuestro entorno? Bueno, la regulación está generalmente asociada a dos fenómenos. Siempre reacciona. Y, por tanto, hay un primer problema que es de la ventana de oportunidad que hay para hacer una regulación que anticipe las cosas. Si no tenemos una regulación reactiva, que frente a un problema reacciona intentando regularlo. Y eso, además, se combina con una percepción del riesgo en nuestra sociedad, que es bajo. Llegamos muchas veces a un problema de sobreregulación, en la que lo que tenemos, básicamente, es intentar acotar las cosas, a riesgo, incluso, de perder el tren de muchos procesos de innovación. Yo creo que hay que jugar con el proceso de una regulación inteligente, intentando concienciar de qué es lo que implica esa regulación, para, evidentemente, dar un marco estable para el que podamos trabajar, evitando efectos indeseables, que para eso la regulación tiene que existir, pero también sabiendo jugar con ella para crear el clima adecuado para que el proceso de innovación, el de emprendimiento digital, se pueda desarrollar. Y para eso se requiere, evidentemente, una actitud proactiva por parte de las administraciones públicas, pero también hacer llevar el debate y la reflexión al conjunto de la sociedad, porque, en definitiva, una regulación, desde el punto de vista político, requiere un respaldo por parte de los ciudadanos, y eso es fundamental en un esquema como esto. Es muy difícil regular cuando nadie sabe realmente para qué y por qué se regula. Se tiende, muchas veces, a una sobreregulación que quedará obsoleta, en muy poco tiempo. La regulación, como decías, es uno de los elementos con los que los agentes públicos pueden incidir, pero hay otro tipo, y entre ellos está el establecer políticas, priorizar ámbitos. ¿Qué sectores crees tú que, en el caso de España, pueden ser más susceptibles de liderar este proceso de transformación digital? Bueno, España tiene algunos sectores en los cuales está en una posición muy buena a nivel internacional, y realmente podría utilizarse no tanto para liderar a nivel internacional las cosas, sino incluso para servir de estímulo para la modificación en otros sectores. Se habla muchas veces, pues no sé, en el turismo estamos en una situación relativamente buena, en la educación menos, en la sanidad pública posiblemente sí, es decir, que pueden estimular en todos ellos el proceso de transformación digital, la utilización de plataformas para poder crear más valor, está encima de la mesa. De todas maneras, lo que hay que tener también es una visión estratégica a largo plazo. No se puede estar simplemente actuando aquí y allá de una manera fragmentada. Y España, como muchos países europeos, tiene un problema de fragmentación, de fragmentación territorial, de fragmentación competencial derivado de ello, de una fragmentación competencial no solo a nivel horizontal, sino también vertical, entre local, regional, nacional, europeo, etc., que hace posiblemente más difícil tener eso. Pero tenemos que estar de acuerdo con una cierta visión estratégica a donde queremos ir y usar algunos de los sectores precisamente para impulsarlo. Hagamos uno, hagamos un esfuerzo en ver si el turismo, si el uso del idioma, que precisamente el español es un valor brutal a nivel mundial en estos momentos, podemos emplearlo para apoyarnos en ello y crear realmente algo que pueda tener una influencia a nivel mundial. Yo creo que tenemos capacidad para hacer eso y lo que nos falta posiblemente es ese impulso continuado y no solamente a impulsos erráticos de vez en cuando. Esa continuidad en las visiones estratégicas, esa continuidad que sobrepasa evidentemente los ámbitos de un mandato electoral concreto es necesario en un proceso como este. Decías también, por ejemplo, para el tema de la regulación inteligente, que tenía que anticipar un poco el futuro, que ya sabemos todos que es una tarea muy compleja, si no no estaríamos aquí. Pero, ¿qué pronóstico ves tú de cómo puede evolucionar el sector en cinco años la posición de España y de Europa en relación al resto del mundo? También, Alberto, que sigas hablando del sector, porque ahora mismo uno de los primeros problemas es tener si existe un sector como tal y dónde están sus fronteras. Además, vamos a vivir un modelo en el que la actividad en este sentido ha penetrado en toda la sociedad, de tal manera que es difícil determinar el sector como tal. Lo que sí es verdad es que España se encuentra en una situación razonable en cuanto a su despliegue de infraestructuras. Yo creo que vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo precisamente en no perder el tren y el siguiente reto sobre el despliegue de 5G va a ser necesario, asumirlo colectivamente, no solo a nivel español evidentemente, sino también a nivel europeo, y cada vez vamos a tener que hacerlo en ese contexto europeo. Eso va a ser, en mi opinión, un elemento clave para nuestra sobrevivencia. Pero la sociedad española tiene que entender también qué se juega en ese envite y qué es importante. Al fin y al cabo, la priorización en estos temas responde también de la visión de hasta qué punto esto me está influyendo. Y, por ejemplo, influye en el empleo. ¿Creemos que ese emprendimiento digital sea uno de las bazas realmente para que mejore nuestra posición a nivel internacional? Apostemos por ello. Yo creo que este país ha madurado suficientemente como para tener claro que las apuestas a largo plazo son necesarias, con la suficiente flexibilidad para acomodarse a cambios continuos. Nadie sabe, tú lo dices bien, de cómo va a evolucionar las cosas. Pero precisamente por ello necesitamos monitorizar en detalle qué es lo que ocurre, obtener datos de lo que está ocurriendo y alimentar nuestro proceso de regulación y de toma de decisiones con información suficiente. Yo soy de los que opinan que dentro de la inteligencia competitiva general que todas las organizaciones públicas y privadas tienen que tener, el prestar atención cada vez más a la inteligencia tecnológica como parte del proceso de toma de decisión es absolutamente necesario. Y tenemos que formar incluso a nuestros propios estudiantes en la idea de que precisamente esa concepción de la inteligencia tecnológica multidimensional va a ser necesario para que ayuden realmente al progreso de su país y a las instituciones en las que estén trabajando en el futuro. Pues evidentemente en ese reto es importante aparte de tener una visión y mantenerla en el tiempo, también tener referentes y espejos en los que mirarse. En tu amplia experiencia, ¿qué podrías citarnos como un ejemplo de caso de éxito que pudiera inspirar un modelo para este proceso de transformación? Bueno, hay muchos países que se han tomado este proceso como un elemento clave, sobre todo cuando es ese uno de sus grandes valores, porque ni recursos naturales ni otro tipo de cosas pueden tenerlo. Países pequeños han asumido eso como un elemento clave. En Europa, por no irnos mucho más lejos, hay países como Estonia, por poner un ejemplo, que han considerado el proceso de digitalización no como algo sectorial, interesante para una parte, sino como un elemento clave del país en su conjunto, donde el gobierno en su máximo nivel está implicado en este proceso. Evidentemente es un país pequeño que sabe que necesita hacerlo en un contexto digital internacional porque es la única manera que puede sobrevivir. Pero es un ejemplo claro. En Asia está ocurriendo un fenómeno enorme, de enorme importancia también. Muchas veces Europa se mira demasiado al ombligo y en este mundo eso no se puede hacer. Incluso demográficamente estamos en un proceso en el que otros países van a tener esa importancia, pero si miramos lo que está ocurriendo en Malasia, en Indonesia, en Singapur, nos daremos cuenta en estos momentos que están en un proceso aceleradísimo de proceso de digitalización y que el crecimiento de algunas empresas en ese sentido están inundando. Aquí todavía algunas de esas empresas son poco conocidas todavía, pero dentro de muy poquito estarán junto con nosotros como parte cotidiana. Y yo creo que hay que entender que en esos países hay una voluntad real, precisamente de convertir el proceso de digitalización y su capacidad de creación de nuevos productos y servicios digitales como el elemento clave que sustente su crecimiento económico y su competitividad en los próximos años. Pues desde luego es un mensaje muy claro que esperemos que tomen en cuenta nuestros políticos y que a nosotros internamente nos sirve de elemento de reflexión muy valioso, que es el objeto de estos desayunos con innovadores. Entonces tú lo has sido, lo eres y lo serás y vas dando un impulso muy valioso que te agradecemos mucho que nos hayas traído aquí a nuestra casa. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y cada uno tendremos que empujar en el ámbito y en el dominio en el que podamos, ¿no? Es un reto colectivo y cuando es un reto colectivo no se pueden esperar simplemente tranquilamente sentado en una silla a que las cosas se ocurren. Todos tenemos la obligación de intentar empujar en el sentido que nos parezca más adecuado. Pues muchas gracias por ese empujón que le das al proyecto y a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!